Bueno, ¿qué han investigado ahora? ¿Sacar la basura? Sí, ¿quién es el encargado de sacar la basura en cada uno de los hogares de los Córdobeses? ¿Quién es el encargado? A ver, ¿qué tan machistas son los hogares de Córdoba? ¿Quién saca la basura? ¿El hombre de la casa, la mujer de la casa? ¿Quién es el encargado de sacar la basura? No, amigo, no te he puesto a Giacomino, te he puesto a Giacomino. ¿Por qué? No, no, al tema de la basura, un amigo le he puesto a Giacomino. Pero no importa. No, 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 no. Te acordé por la basura. Bueno, entonces le preguntamos a los cordobeses, ¿quién es el encargado de sacar en su hogar la basura? La basura. Sí, fíjate, el papá, el jefe de hogar, el 34%, la mamá, el 53%, hijos, el 10%. Son unas vagonetas totales. Acá está claramente organizada, es uno de los rasgos de cómo están organizados los hogares cordobeses, ¿no es cierto? Es decir que la mamá es la que saca la basura. Exactamente, la encargado de sacar la basura, que por otra parte es la que lleva gran parte de las responsabilidades del hogar, entre ellas este tema que de alguna forma es la convivencia de las familias con un tema muy particular que es el tema de la basura, ¿no? Exactamente. Fíjate en los sectores sociales, y acá aparece un dato rarísimo que lo controlamos. En la clase alta se invierte. El que saca la basura es el hombre. Mirá vos. 47%, la mamá el 40% y el 9% los hijos. Unos vagos totales los chicos en la clase alta. Fíjate acá cómo avanzan el género femenino sobre el masculino, fíjate cómo se invierte, porque en el resto de los otros... ¿Por qué se dará esto, no? En la clase baja se respeta, digamos, el esquema de la pirámide... Venimos viendo. Exactamente. El 57% en la clase media y el 58% en la clase baja. Y los chicos mantienen, digamos, el mismo perfil. Es decir, que la mamá en clase media y clase baja, la mamá nuevamente... Es la encargada. Es la encargada de sacarla. En clase media a veces el papá la entra. Sí. ¿Cómo la entra? Hay que sacarla. No, bueno... A fin de mes, en vez de sacarla la entra. Cuando mi tío no cobra la jubilación, en vez de sacar la basura... Entra la basura. Claro, claro. Pasa el camión de creche y dice, déjame dos bolsas. Qué loco, qué tarado. Sí, bueno. Bueno, hay que... Por sectores sociales. Por sectores sociales. En el suroeste... Sí. Mirá que son parecidos. El suroeste y el sureste son bastante parecidos en el comportamiento. El 33% el papa, el 52% la mamá y el 11% los hijos. En el sureste, el 34%, el 57%, sube un poquito la mamá ahí y bajan los chicos el 8%. En el centro, 47% el padre, 43% la mamá, ahí se empareja la relación. Bien, el centro. Y el 10% los hijos. En el noroeste, 35% los padres, 53% la mamá y el 11% los hijos. Y en el oeste, 30% los padres, 53% la mamá y el 11% los hijos. Síntesis, ¿quién es el encargado? ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el encargado? La mamá. La mamá. La clase baja que vive en la zona sureste de la ciudad. ¿Por qué está perfecto? Porque debe ser compartido. Porque debía ser compartido. No, no. No, no. No es la basura, se supone que un nudito de la basura. Claro, vas a hacer un nudito y saca la bolsa. Yo tengo una mínima... ¿A quién le cuesta sacar la basura? Si canastro está ahí no mal la puede... Una vez tiró una bolsa de ropa que estaba lista para planchar. ¿Vos creés la confundiste? La habían puesto en una bolsa de consojo. Me dijo, ¿podés sacar la basura? Me dijo. Ay, seguro que la culpa fue de esa porque dejó la bolsa de algún lado. Y por supuesto que fue de ella. ¿De quién va a ser la culpa? ¿Y de él? No, de la mujer. Bueno, me llevo el testito.